Otra tarde como las demás, sin amores rotos, casualidad, Otro jueves besos, que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón, Una flor con lagañas, un desamor sin amor. ¿Por qué no me encuentro la nariz? ¿Por qué no me sale ni dormir? No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto, es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana, Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas, Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones, Otro jueves que anda dando lástima por los rincones, De esta tarde en comados. De esta tarde en comados. No me ha quedado igual, ni te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena, y otra vez volvieron a amarrar la fiesta, Los idiotas en celos y las sopranos con todos. Y hoy me quedo muerto para ver, lo que nunca te supe decir. No perfumes tanto la verdad, que si ando muerto, es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana, Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas, Otro jueves que no sabe abrocharse ni los pantalones, Otro jueves que anda dando lástima por los rincones, De esta tarde en fa menor. Música Y hoy que no me cuento la nariz, hoy que no me sale ni dormir, No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto, es de tanto resucitar. Música Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana, Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas, Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones, Otro jueves que regala lástima por los rincones, De esta tarde le sacas sin voz. De esta tarde le sacas sin voz. Música 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 Gracias por ver el video.